Tren Maya, reporte de avances, 14 de noviembre de 2022. En el tramo 1, continúa el armado de rieles y durmientes mediante escaleras en Villa El Triunfo, Balancán. Estas piezas son almacenadas para su posterior traslado y colocación para la nueva vía del Tren Maya. Al momento, 1,300 escaleras se encuentran listas para ser montadas. En Palenque, Chiapas, el centro de atención a visitantes se encuentra en la etapa final de obra civil y en breve tiempo iniciarán los acabados de cancelería, carpintería y pintura. Este centro mejorará la experiencia de quienes visiten la zona arqueológica de Palenque. En el tramo 2, en Champotón, Campeche, sigue el arribo de traves para la construcción del paradero Felipe Carrillo Puerto, que ya registra 40% de avance. También continúa la obra del paradero de Gesell Chacán, con avance superior a 20%. A la altura de Jampolol, municipio de Campeche, continúan los trabajos del terraplén junto al viaducto de Santiago, el cual también avanza con armado de muros para soporte de esta estructura. En el tramo 3, en las inmediaciones del municipio de Copomá, en Yucatán, avanza el acomodo de vía y espaciado de durmientes. Cerca del municipio de Chocholá, también en Yucatán, se realizan pruebas para el arrastre de cuatro tolvas de gran capacidad, con lo cual se agilizará el tendido de balasto. En el tramo 4, el entronque Valladolid ya registra un avance superior a 80%. Este distribuidor vehicular está diseñado para conectar a Valladolid con el municipio de Ticimín y la autopista Mérida-Cancún. El paso del tren será por el lado sur del paso inferior vehicular principal. Actualmente se realizan los últimos acabados y la terminación de muros. También se instala señalética para la circulación vehicular. Cerca del municipio de Guayma, Yucatán, avanza la colocación de balastos sobre una de las dos vías montadas en la zona. En el municipio de Ucú, también en Yucatán, fue habilitado un almacén exclusivo para el Tren Maya, donde inició el resguardo de equipos y materiales para estaciones y sistemas ferroviarios. En el inmueble, de 5.000 metros cuadrados, se almacena fibra óptica, contadores de eje, balizas para la ubicación y comunicación de la vía con el tren, así como cable de señalización ferroviaria. Con base en la logística y necesidades de instalación, se contempla la apertura de otros dos almacenes en Cancún y Campeche. El Tren Maya avanza. El Tren Maya avanza.